Hola, hoy en Estatus queremos festejar con todos ustedes que cumplimos mil programas al aire, más de 20 años de hacer cultura publicitaria en México y para ello tendremos un programa muy especial en donde contaremos con los testimoniales de amigos y clientes. ¡Veamos! El programa Estatus es el programa de la industria publicitaria en México. Es el programa que ha registrado, que ha puesto sobre la pantalla, para no decir sobre la mesa, que ha puesto sobre la pantalla o en la pantalla, la historia de la publicidad mexicana. Decir mil programas, mil programas de Estatus, es toda una celebración, porque decir mil programas de Estatus es decir, pues miles de publicistas entrevistados, miles de productores entrevistados, miles de creadores de la publicidad mexicana entrevistados. Al año Estatus realiza más de 700 entrevistas entre miembros de nuestro ecosistema, esos hombres y mujeres profesionales de la publicidad, del marketing, del digital, de investigación de mercados, lo cual les da una visión, diría yo, privilegiada del rumbo de los negocios, Alejandro, que ese es un tema muy importante para Estatus, es la capacidad que tienen de supervisar todo lo que está pasando en nuestras industrias y informar a la comunidad interesada, a las audiencias interesadas en esa industria, Alejandro. Pues me parece un espacio para todas las personas que estamos aquí, donde te puedes reflejar, donde puedes conocer también muchas cosas, a muchos de nuestros colegas que son muy valiosos, y sobre todo un punto de vista que se procura mantener fresco, que son mil programas, pero donde se va reinventando totalmente la postura de Estatus y ha avanzado con la industria. Oye, pa, ¿y siempre tienes que ir a trabajar? Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne, pa? Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne? Hay cosas que se heredan y otras que se ganan. Nueva Cheyenne es tuya. Chevrolet Pickups. Dural, trabajando duro. Cada uno de tus videos es una obra de arte, Alex. Lo que hacen ustedes, pues felicidades, me impresionas con la cantidad. Me parece fabuloso, me parece único y me parece genial. Los programas tienen que cumplir la función para lo que están hechos. Cuando tú me dices mil programas, pues solo lo primero que me viene a la mente es que el programa está hecho para lo que está hecho para lo que es y cumple la función para lo que es. Y muchas veces cuando hacemos una producción se nos olvida eso y lo haces por gusto y no tienes en cuenta el público objetivo que quieres llegar. Entonces, pues, se me hace muy interesante, se me hacen muchas felicidades, pero también se me hace que tenías muy bien pensado tu target, que tenías muy bien pensado a quién llegar y que por eso ha podido durar mil programas. Yo siento que fuiste innovador en ese concepto. Hasta donde yo recuerdo había habido un par de programas que abordaron esos temas, pero ninguno lo hizo de la forma en como lo hizo Status. Entonces, donde se abordaba la mercadotecnia y la publicidad desde diferentes ángulos y de una manera seria por un lado, pero también de una manera lúdica, de una manera divertida. Entonces, yo creo que también eso ha ayudado mucho a que la gente del medio de la publicidad tuviera confianza en ti, en el programa y te digo, no me extraña que lleguen a mil. Muchas felicidades, yo creo que este proyecto siempre nace de esta gran pasión por compartir puntos de vista, ¿no? Yo creo que es una cosa que tú has hecho muy bien, has entrevistado, pues, ¿quién te falta? Yo creo que no te falta nadie ya, ya te echaste a todos los grandes publicistas, felicidades. Yo creo que es una labor de comunicación muy loable. Nunca son fáciles los principios, ¿no? Cuando tú de repente te confrontas con un sinfín de adversidades, de complicaciones, que incluso me imagino que muy, 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 muy al principio, pues había publicistas que decían, oye, ¿tú quién eres? ¿Por qué te voy a dar una entrevista? ¿De qué se trata esto? Yo creo que poco a poco y con mucha perseverancia, pues, has llegado a lo que es hoy este programa. Gracias a todo esto que hemos hablado de cómo se han hecho con mucho profesionalismo y con mucho sentido de responsabilidad los programas que se han hecho, las series que se han producido, es que han logrado perdurar. Y por eso es que yo digo que, pues, no tiene chiste, tienes el talento, tienes los conocimientos, tienes los contactos. O sea, sí que chiste. Ojalá y todos los tuvieran para que pudiéramos disfrutar de muy buenos contenidos en toda la televisión mexicana, pero pues, pues no hay tanto. También es un programa legendario y yo creo que de los más viejos en la televisión, de los más especializados. ¿Te acuerdas que tú empezaste y se llamaba 17.65, que era la cifra de comisión que ganaban las agencias de medios por la venta de medios en aquel entonces? Entonces, siempre ha sido un programa especializado en publicidad, en la industria, ¿no? Entonces, hoy es una autoridad de estatus y Icarus, bueno, pues es una compañía longeva que has prestigiado tú y tus colaboradores muchísimo, ¿no? Teleurban, una de las nueve unidades de negocio de Grupo Teleurban, es el canal digital móvil más grande de América. Durante más de 20 años, ha sido el principal canal de comunicación y entretenimiento con los usuarios del transporte público, en autobuses y trenes urbanos de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Guadalajara y Cancún, impactando a más de 47 millones de personas al mes. Teleurban, tu comunicación, tu canal. Continuamos en estatus hablando de sus mil programas al aire. Empieza a competir contra Chabelo ya, ¿eh? Mil programas al aire de estatus. Pues ahora sí que son programas buenísimos porque te dan una idea de cómo está el mercado, de qué hay en el mercado, de empapa, de mucha información actual. Y bueno, que cumplan esos mil programas, pues lo mismo, se dice fácil, pero se requiere de mucha imaginación, de mucho trabajo para lograr eso. Creo que ese es un gran récord y me parece fantástico. Creo que es un gran programa en el área de publicidad y mercadotecnia. Pues ahí, de hecho, transmitimos uno de los premios Rosencrantz, ¿te acuerdas? Y sigue siendo actual, y sigue actual, o sea, sigue un programa actual, un programa que engancha, un programa que enamora. Y bueno, a mí me encanta, me encanta que seas una vía de poder llevar toda esta pasión y toda esta profesión a todo tu auditorio. Yo creo que tú eres como uno de los grandes representantes para comunicar lo que las marcas hacen, ¿no? Y la verdad es que hay pocos espacios, es más, en televisión no existe ningún programa que sea como el tuyo, que difunda todo lo que las marcas hacen, que tenga esta trayectoria de tantos años, que conozcas tan bien a todos los líderes en torno de la parte publicitaria, que, y pues finalmente la verdad es que muchas felicidades por tener tanto tiempo aquí, ayudándonos a difundir lo que es nuestra labor que tanto amamos, los que nos dedicamos a la comunicación y a la publicidad. Todos los grandes inventos del mundo al principio fueron incomprendidos. ¡Cachuca a Tichicucu! ¡Mira! ¿Y para qué? Si tenemos tres lados. ¿Con puta qué? Excepto la chizza de KFC. Una pizza pero de pollo, sin masa, salsa de jitomate, peperón y queso gratinado. Un invento que se comprende al primer bocado. Chizza de Kentucky. No hay que explicarla, hay que probarla. Sigue siendo el único programa de cultura publicitaria en este país. Y no solamente porque eres el único, sino porque lo has hecho bien. Por eso te has mantenido. O sea, conozco a muchas generaciones ya que hablan de tu programa. Gente que estudia marketing, gente que está en diplomados ahora con toda la publicidad digital. Que eres un referente. A mí lo que me encanta es precisamente los retos. El poder estar cambiando. Porque lo único constante es el cambio. Y lo único seguro que vamos a tener es precisamente eso. Entonces, ¿qué mayor cambio que el tema digital, de mercadotecnia, de publicidad, de fotografía? O sea, tienes tres meses una cosa y el día sientes otra. Entonces, programas como el tuyo también nos permite entender qué es lo que sigue y estarnos actualizando. La costeña, el sabor que se conserva siempre. A los que trabajamos contigo, a los que nos ha tocado apoyar o que nos has entrevistado o lo que sea, pues también te hace como parte de lo mismo que lo que decías tú en este momento. Te hace partícipe bien importante de tus logros. Porque sí, es una terquedad, es unas ganas de sacar las cosas adelante. Y que en tan, insisto, en tan buena lid que sí, pues contagia, ¿no? Normalmente este tipo de cosas puede llegar a ser efímero. O sea, si vemos, por ejemplo, de todo tipo de series, o sea, no hablamos de una en especial o programas o cosas de comedia, todo. Hay muy pocas, muy pocas, que son las que van perdurando durante mucho tiempo, ¿no? Normalmente, pues tienes su duración, tienes su vida y ahí se acaba. Como decía Picasso, que le preguntaban sobre la inspiración, decía yo no tengo el gusto de conocer a esa señora, pero si un día llega a mi casa, ojalá me agarre trabajando. Pues un poco, pues es lo que sucede contigo, ¿no? O sea, Icarus es un ejemplo de que no existe la suerte, no existe la inspiración, existe la transpiración, el trabajo constante, la lucha, el poner el ejemplo, ser el primero en llegar, el último en irte. Eso es Icarus, mil programas no son de gratis. Y de hecho, en esa ocasión yo te recomendaría que no festejes el programa mil, sino el mil uno. El mil uno es el número del infinito, ¿no? Recuerden que para nosotros son muy importantes todos sus comentarios. Por favor, sigan participando con arrobastatustv en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerden que puede ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos festejando los mil programas de Status al aire. ¡Gracias! Eres un necio trabajador, pues, está bien, me parece maravilloso. Bienvenidos gente como tú, que sea capaz de eso, pues, ¿no? De hacer mil programas de televisión. Digo, me parece, pues, debería estar en el Guinness, pues, ¿no? O sea, yo no sé quién más puede estar haciendo eso en México, sin duda nadie. Guau, mil programas al aire. Esto es el fruto de la constancia y la perseverancia de Alejandro. No cualquiera cumple mil programas al aire. O sea, ni siquiera mil días de algo. Ahora, mil capítulos, uno tras otro, uno tras otro, de visitaciones. Eso es el fruto del esfuerzo de Alejandro Ramos. Y de su familia, porque ahora está rodeado de gente que lo ama, que de alguna manera u otra lo han cobijado. Hay quienes llegan, pero creo que lo importante es mantenerse. Y eso te lo reconozco, se lo reconozco a Estatus y a la gente que está involucrada en Icarus, que, pues, siempre es muy talentosa y dedicada para su trabajo. Y, pues, felicidades a todos y un abrazo para ti. Me da mucho gusto y orgullo saberte con mil programas y 40 años de trabajo. Después de un año donde todos los días fueron iguales, ahora hagamos que todos los días sean especiales. Los lunes celebremos el día de comer juntos a distancia. Y mañana, el día de emocionarse junto al rival. Cerremos la semana con el día de comer con la familia que elegimos. Abrámonos a que cada día tenga un sabor especial. Ese sabor queda muy bien con una Coca-Cola. No hay muchos casos, sobre todo hoy en día. Quizás antes, cuando pensábamos hace 20, 30 o 40 años en la televisión, pues sí uno veía estos programas que duraban muchísimo tiempo y trascendían generaciones. Pero hoy tener programas y contenidos que puedan lograr, pues ya no te digo mil programas, ¿no? 100 programas es un logro tremendo. Sobre todo porque también las audiencias, pues cada vez son más exigentes, ¿no? Y más críticas. Entonces, el hecho de que tú y tu grupo se hayan logrado mantener, pues yo te diría, cada día que pase, cada semana, es un logro importantísimo. No es fácil, ¿eh? No es fácil mantener una audiencia. No es fácil tener contenidos nuevos. No es fácil, pues sí, tanto tiempo, ¿no? Digo, claro que nuestra industria es muy diversa y puedes hablar de muchas cosas, pero el mantenerte vigente, el mantenerte actualizado, tú estás siempre en las primeras filas, Alex, y eso me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto porque es resultado de, pues, el gran trabajo que han hecho tú y tu equipo, ¿no? Entiendo lo que eso representa, ¿no? O sea, el esfuerzo, este, y la cantidad de personas que deben haber habido en el medio, ¿no? O sea, cuántos editores, este, cuánta preproducción, ¿no? Cuánta, cuánta coordinación de cuántas agendas, y también cuántas personas recibiendo estos contenidos, incluyendo sus maneras de pensar, sus opiniones de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, muchísimas gracias y muchísimas felicidades por todo este trabajo porque se dice fácil, pero los que hemos estado por ahí, este, sabemos que no, no viene de gratis. Hazlo por los tuyos, por los que siempre están en los momentos más difíciles, por los que festejan todos tus cumpleaños, por los que te acompañaron en tu primer concierto, y por los que hicieron de ti alguien chingón. Hoy solo tienes que hacer una cosa por ellos, cuidarte, cuidándote los cuidas a ellos. Ponte la máscara. Súper aplaudible, recordando a Mad Men, de aquella vieja industria donde realmente todos éramos importantes y nada, yo creo que el asunto es seguir y continuar, de verdad, estoy seguro que has pasado momentos muy difíciles, creo que se han contraído mucho los presupuestos en el negocio publicitario, imagínate en el de mercadotecnia y todo esto, pues yo creo que se vuelve peor. Pero creo que esta consistencia y esta fuerza, de verdad, de verdad, es muy valorable. Además, creo que te conviertes en la única revista publicitaria o de mercadotecnia donde, como te acabo de decir, nos podemos asomar, donde no hay otra opción si te quieres asomar para ver al prójimo, para ver al competidor, para ver al cliente y para verte a ti mismo también, ¿no? ¡Qué maravilla! Mil programas al aire, creo que poquitos, poquitos en este país pueden decir eso. La verdad, este, qué gusto, qué placer ser parte de tu equipo, considerarnos amigos y que estés en esta etapa de tu vida con tantos logros, tantos éxitos. A mí se me hace una cosa maravillosa. ¡Que te la has ganado! Nada se regala en esta vida, olvídate. Te he visto sudar y te he visto en momentos tensos, no perder el estilo, fluir y seguir al aire. Pues muchas felicidades, la verdad. Creo que los cumplen solo porque han logrado que su producto se mantenga vigente y se han sabido adaptar a todos los cambios y han sabido mantener una esencia. Así que nada, muchas felicidades a Status por sus mil programas también. Estos últimos dos años se rompieron tres récords, ¿no? Messi, mayor cantidad de goles en un equipo. Este fin de semana, Ronaldo le quitó el récord de mayor cantidad de goles a Pelé y tú vas a bater el récord de mayor cantidad de programas de la industria. Yo creo, si no me equivoco, que este récord podría ser mundial. Deberías checarlo eso. Y continuamos en Status hablando de los mil programas al aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades, Alex! De verdad, muchas felicidades. Me parece de verdad muy encomiable. Me parece digno de aplauso. Pues felicidades, es un hito impresionante. La verdad es que mil programas en 24 años está increíble. La verdad es que con mucho éxito y muy bien posicionado el programa. Me parece fantástico. ¡Felicidades! Muchas, muchas felicidades por el aguante, por la tenacidad, por la supervivencia. Es un tema que no abordan muchos expertos en el área y siempre tener una fuente de información de alguien con tantos años de experiencia pues es algo muy de darte orgullo, ¿no? Porque todos estamos en esta industria y quisiéramos que tuviera más visibilidad, que tuviera más expertos, que todos mejoráramos en conjunto. Entonces, felicidades por esos mil programas. Me parece increíble. Es decir, si te pones a pensar, es que, por supuesto que la cifra es impresionante, llegar a la cifra, pero si te pones a pensar el movimiento en el que nació y en el momento en el que nació y los primeros dos años, es realmente un achievement extraordinario. Para un gran dolor, Cafiaspirina Forte. Aspirina más cafeína que mejora el efecto analgésico para aliviar dolores severos de cabeza y migraña. Cafiaspirina Forte. Alivio para estar al 100. Si es Bayer, es bueno. Una larga trayectoria. Felicidades. Y me da mucho gusto. En realidad, qué bueno que los tienes al aire todos porque así puedes de vez en cuando echarle un vistazo a alguno de ellos y esto es fantástico en Internet, ¿no? Porque puedes tener datos interesantes de personas que han hecho historia y que han cambiado muchas cosas en el campo de marketing y de comunicación, agencias de publicidad. La verdad es que su trabajo, su empeño y su innovación junto contigo, por ejemplo, lo hacen realidad y lo hacen ver a la gente. No, nada. Muchas gracias de nuevo por la plática. Saben que soy perviente seguidor de estatus de este niño. Este es digno de emocionarse, digno de celebrarse, digno de reconocerse, digno de que te sientas muy orgulloso, Alejandro. De veras, tienes que sentirte como un pavo real. Te lo mereces, compadre. Te lo mereces. Mira, le has hecho como has podido, a veces con apoyo, a veces sin apoyo. Yo a veces he seguido el programa con más detenimiento y me consta las negociaciones con Televisa, que no, que ahora te muerete de horario, que quién sabe qué, el cuate que te va a patrocinar, no, es que ese horario quién sabe qué. Pero tú has estado ahí, has estado. Y la verdad, nos has dado un foro, ¿no?, a la industria, que insisto y reitero, merece el reconocimiento nuestro hacia ti. Qué maravilla. Los felicito muchísimo. Yo creo que hay muy pocos programas, muy pocos creadores, que logran llegar a este milestone de mil, entonces, pues muchas felicidades y que vengan otras mil, ahora sí que mil felicidades y que vengan mil más. No, hombre, pues buenísimo, buenísimo, muchísimas felicidades, muchísimas felicidades, Alex. Y además, pues estás en un horario que no es tan, tan facilito, ¿no? Y, y, y haberte mantenido tanto tiempo, quiere decir, que a esa hora hay gente que te está viendo, o sea, es súper bueno, doble felicitación, ¿eh? Sobres, vato, pues bájate al cajero. Oh, ya te dije que este no es. Sí es, güey, nomás le cambiaron el nombre. ¿Cómo crees que le van a cambiar el nombre? Claro, mira, mejor no te explico. Uno, dos, tres, cuatro. Soy el banco del momento, tengo miles de cajeros, y a mi nombre ha cambiado, ahora es corto y mejorado, solo bájate mi app, ir sin ella es fatal, a donde quiera que vayas, tu dinero va a llegar. Nunca lo voy a cambiar, es mi amor, es mi querer, es mi banco favorito, de lejos se puede ver, es... Mister... B-B-D-U-D-A Mister... D-D-U-D-A Mister... D-D-U-D-A Mister... el BBVA BBVA creando oportunidades tengo que darte las gracias en nombre de tus clientes tengo que darte las gracias en nombre de los publicistas, tengo que darte las gracias en nombre de Canal 5 aunque yo no trabajo en Canal 5 y por supuesto de las audiencias porque ojo nos has dado mucho, nos has dado más que muchos, que si reciben festejos todos los años caray, esto es como muy injusto, por eso tenía que decirlo gracias, felicidades y que vengan muchos años más y que venga más Estatus como siempre te he dicho, yo creo que es bien importante como en todas las industrias, que haya ojos que la observan la analizan y la relatan y creo que Estatus ha hecho una labor increíble durante tantos años yo veo que en otros países como en la Argentina y en Brasil y en Inglaterra en Estados Unidos mismo, hay una gran cultura de lo que es la publicidad, los profesionales saben quiénes fueron, quiénes qué hicieron, cuáles son las grandes campañas etcétera, y creo que el conocer la historia de tu industria te hace más culto en cuanto a tu profesión en cuanto a tu oficio y es importante, creo que Estatus pues ha sido clave en promover esta cultura publicitaria y pues eso te lo agradezco de ti. Muchas gracias a todos por sus comentarios a Televisa a las marcas, a los anunciantes y a las agencias que nos han apoyado y por supuesto, muchísimas gracias a Dios por estas más de dos décadas de poder producir este programa semanalmente Los mil programas al aire son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!